Amigos de MBTO, seguimos en Sundance y hoy con los representantes de Chile, el cast and crew de la película Vida de Familia. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo se le están pasando con este día con tanta nieve? Bien, muy difícil. Está re difícil. Bueno, ustedes por lo menos tienen clima frío en Chile. Yo soy de El Salvador y vivo en Miami. Se puede imaginar cómo estoy. Sí, atacado. Atacado, esa es la palabra. Hablemos de Vida de Familia, una película es como una comedia dramática, ¿la podemos llamar? Sí. ¿Cómo surgió la idea? Primero hablo con ustedes. ¿Consiguieron el guión y qué les llamó la atención? Bueno, es una adaptación de un cuento, de un cuento de un escritor chileno que se llama Alejandro Zambra. El libro se llama Mi Documento y queríamos hacer un proyecto juntos y queríamos hacerlo en mi casa, porque yo estaba con mi niña recién de nueve meses, entonces justo encontramos este cuento que ocurría entero dentro de una casa y ahí conectamos con Alejandro y él se sumó al equipo, escribió el guión. Quiero saber también cómo era el ambiente durante el rodaje, cómo se llevaron, qué hacían en los pocos tiempos libres que me imagino que tenían. Bueno, fue un rodaje bien especial porque, como te decía, yo tenía a mi hija chica, yo todavía estaba amamantando y un poco que el equipo se tuvo que adaptar a los ritmos de ella. En el fondo, por ejemplo, en vez de empezar, o sea, a las siete de la mañana, como suelen empezar los rodajes, empezábamos a las nueve, nueve y media porque ella estaba durmiendo, los productores entran despacito, como porque, ah, no, ya no se ha despertado, luego había que parar porque me tocaba ir a amamantar o quedaba triste. Y la nena nunca arruinó una escena con llanto. Sí, bastante. En el montaje, en muchas escenas, de repente se escuchaba el llanto atrás o había que repetir por eso. Y la verdad que fue bonito como adaptar un poco el trabajo y no al revés, ¿no? No como que nosotros no tuvimos que adaptar a un rodaje, sino que el rodaje se adaptara a nosotros. Y yo creo que ese tema de cómo incorporamos a los niños como parte de los problemas de la vida de familia. Ya, ya, ya. También tengo que preguntar sobre las escenas de desnudos y escenas de pronto íntimas. ¿Cómo las manejaron ustedes? Y para las actrices, ¿cómo se viven? ¿O es algo ya parte del oficio? Es parte del oficio, pero nunca es fácil desnudarse. O sea, aunque lo hagan mil veces, no es una cosa como, listo, ya. Es como todo un camino. Y por eso yo creo que, insisto, como la base de la confianza fue fundamental, por lo menos para mí, con Jorge, el actor y con el equipo. Y claro, obviamente al principio un poco nervio, pero con la misma confianza y naturalidad como todas las otras.